Bueno, para Venezuela es muy importante esta participación porque es nuestro primer contingente de lo que es de cara a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, donde ya estamos presentando al mundo los atletas nuestros, los atletas paralímpicos que pudieran estar en la contienda de estos cuatro años. Por eso es que es tan significativo porque aquí los muchachos además de venir a buscar marcas, entonces vienen a buscar clasificación, vienen a tener la experiencia por primera vez en cada una de las disciplinas deportivas, afogiarse con el continente para luego, en base a ese resultado de aquí, entonces ellos van a poder estar en esos eventos mundiales que por exigencia de todo lo que es el ciclo deben estar. ¿He visto un nuevo compromiso que se habló con la misión que lo ha hecho por el ciclo 2020, que se ha hecho una gran cama de bien, que se ha hecho un gran compromiso, que se ha hecho un gran compromiso, que se ha hecho un compromiso, que se ha hecho un compromiso. Sí, fíjense, hemos logrado consolidar un equipo de trabajo en nueve disciplinas deportivas, donde todos están conscientes que la tarea es hacia ese atleta juvenil, ese atleta joven, que debemos entonces atenderlo bajo las condiciones que requieren cada uno de ellos. Y bueno, precisamente el accionar es ese, porque además es muy arduo. Tenemos una población que por demás, yo estoy muy feliz porque es una población que tiene gran compromiso en su condición, unos con un gran compromiso en su condición motora, otros a nivel intelectual, otros a nivel de lo que es la discapacidad visual y aquí los tenemos. Entonces, basado en esas condiciones, la gente que los acompaña, los técnicos, los delegados, todo lo que es el grupo de personas del Ministerio del Deporte, todos están conscientes de lo que debe ser la atención con ellos por primera vez. Y bueno, por eso es que es un gran número, pues un gran número que salió de todo un proceso que hicimos en el país y que nos permitió, pues que ahorita, o sea, en este momento podemos tenerlos, están en las sillas adecuadas, las sillas de ruedas adecuadas, han tenido la atención de operaciones debidas en su momento. Entonces, tenemos prácticamente una población con discapacidad lista para poder participar en este ciclo, pues. ¿Y si ya está listo el mensaje entonces para eso, a través de parte de la Presidente, para que sea un éxito tanto en la parte de resultados como en esta parte social que se está viendo? Bueno, primero que estoy muy feliz, estoy muy contenta porque de verdad que han manifestado ese entusiasmo y que ellos sabemos que están preparados para todo ese trabajo que se ha venido haciendo con ellos para esta tarea, ya están preparados y que de verdad, bueno, sé que van a dar el todo por el todo y que ellos simplemente, bueno, es dar ese potencial. También quiero agradecerle al Presidente de la República por ese abanderamiento tan extraordinario y hermoso que le dio a todos los muchachos, o sea, están felices por esa experiencia, nunca en su cabecita pensaron que ellos pudieran vivir esa experiencia tan hermosa y bueno, agradecerle a él, sobre todo que gracias a Nicolás Maduro estamos aquí.